¡Hola, Tenchita! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Jolé, cómo es! ¿Y eso, niña, y qué te pasa? ¿Vos que te veo tan sonriente como floreciente? Ah, lo que pasa es que ahora, ¿qué onda me ves? ¡Ay, una persona nueva, new! ¡Ajá! ¿Vas a decir que ya dejaste de ser de perecha? Mira, te voy a explicar lo que sucede He llegado a la conclusión, mamita, que uno en esta vida tiene que progresar Y para eso, ¿sabes qué? Uno necesita conocimiento ¡Mmm, mija! Pues el conocimiento en las artes mágicas del lecho Eso ya lo tenés y no te gana nadie, mamita A palabras necias, oídos sordos ¿Sabes qué? Me refiero a que voy a instruirme Voy a recibir clases de computación ¿De computación? ¿Y eso vos, que vas a quemar películas pirateadas? No, hija, voy a recibirlas para optar luego a un cargo de secretaria doméstica ¡Ay, mamayita linda! Pues no creo, Narda, que deje el ancho para secretaria doméstica Porque sentada en el escritorio y con la grande jubre de vaca que tenés Vas a quedar encima del teclado y lo vas a arruinar ¡Ay, qué chistosita! Pues ¿sabes qué? La que te vas a quedar de ignorante son vos, mamita Porque Chalillo, mira, nos va a dar clases a todos los del mesón Vos vas a ser la única burra que te vas a quedar Pero bien dicen, la burra siempre busca a la tierra ¡Mmm! Pero por lo menos esta burra, hija, carga leña y no huevea Y tampoco travesía ¡Ay, mira, francamente, Chepe, mira Yo estoy bien contenta que ya vamos a empezar la clase de computación, sí Bueno, estamos en la primera fase, que es la teoría, ¿va? Sé ya que ya después va a venir la práctica Cuando, por supuesto, tengamos el aparato, pues ¡Ay, pero por eso no se preocupe ni a Josefina! Yo voy a conseguir la otra máquina, hombre Que no ve que aquí en la esquina están vendiendo una en 100 dólares Yo le voy a decir que vale 200 para así ver si ganó saco algo ¡Pues qué sabe, va! ¡Ay, no, hijo! Mira, ¿y por qué no hacemos una cosa? Mejor decirle que vale 300 Así, así vamos, pues ¡Rupo, rupo! Va por el callo de la amistad entre tú y yo Me parece, Fice, pero ¿qué más me va a dar usted? Bueno, ¿y qué más querés que yo te dé? Pues, y no te di la idea, pues Eso ya es ganancia, papá Pues no, fíjese que no me parece Porque ahí va a ir ganando usted más que yo Y eso no me parece la cuestión Es que ganemos los dos, pues ¿Qué más me parece usted? Ay, vaya, pues Bueno, no te preocupes Eso lo podemos arreglar en el camino ¿Qué te parece si lo discutimos? Pues sí, esta noche en la pieza Tampoco, ni a Josefina A mí no me gusta la carne y chela Dios, y hasta pasadita, no, hombre Está desgraciado ¿Y qué querés que te dé? Pues yo no tengo nada No tengo nada para darte ¿Y ese anillito, ni a Josefina? ¿Es de oro? Semejante desgraciado Miejo Chuco Vaya pues Trato hecho Trescientos le vas a decir Va Pero no se acuerde, ni a Josefina Que usted es la segunda en recibir las clases Oiga, comprenme Vaya, pues que te vaya bien, hijo Sí Semejante idiota ¿Cómo se nota que no puede conocer los finos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, me lo domé esa babosada era de fantasía fina No era de oro, ay! Ya me eché cientos a la bolsa Y... ¡Qué gente son papayitas! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues miren animales La verdad es que les voy a decir una cosa La computación es lo más fácil que hay en este mundo ¿Por qué? Porque solo tienen que saberse los comandos, hombre Mira, solamente tienen que aprender a usar el PowerPoint, Photoshop, Word, Excel Eh... El tools y todas esas chunches Entonces, eso sí Los vamos a ir yendo, viendo según el transcurso de la clase Eh, mierda, don Chalío Fije que Coquillo pasamos por un ciber y traemos estas impresiones Revísalas, tal vez están buenas Sí, está bien No, permitime Pero es que aquí hay algo que no encaja a vos ¡Qué raro! A ver, déjame ver el tuyo, Coquillo Mío, don Chalío, aquí está la mía Esta la saqué de la lacto que le robé a la vieja esa de la esquina ¡Esto está mal! Aquí lo que veo es que los dos tienen un virus ¡Ay, en el gran poder de Cristo los dos están infectados! Y lo peor es que este es un virus bien difícil de quitar ¡Ay, no miren! Y lo peor es que esta bavuzada es bastante infecciosa, hombre Uy, don Chalío, ni que fuera esta gripe que anda dando Buena comparación, fíjate animal Buena comparación Porque es algo peor igual que eso Yo no sé si se podrá hacer algo, animal Pero bueno, voy a ir a buscar ayuda de un especialista Tal vez se puede hacer algo, hombre ¡Sepe! 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 ¡Ay, al fin te encuentro! ¡Sepe, por amor del cielo! ¡Cállense! ¿Y qué le pasa, ni a Koki? ¡Ay, callate! Me acabo de enterar de una cosa horrible, Sepe ¿Qué pasó? Seña que fíjate que Shepito y Koki Están infectados con una babosada así Un virus de esa De la tos del cuche Que anda dando No, Dios santo, ni a Tenchi Buena, Tenchi ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué quieren? ¿Qué le pasa, Tenchi? ¿Por qué te hacen a los cicos, hombre? Ay, es que, es que, es que Es que acabo de comer jícama y me apesta la trompa Tenchi, pero si quiere voy a la tienda y le compro jabón Para que lave los cicos Ay, no, 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 por favor, no me toques No me toques, no me toques, por favor Seña que, por favor, le suplico Que, 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 que se mejor se retiren, por favor De aquí a mi casa, que ahorita estoy, estoy haciendo oficio, por favor Sí, 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 vaya, vaya No, ni a Tenchi ni somos vecinos ¿Qué le pasa, hombre? Eh, nada, es que, seña que Es que lo que pasa es que, eh, tengo un nuevo novio Y seña que él es bien delicado, bien celoso Así que, por favor, le voy a suplicar Que durante un tiempito, niño Durante un tiempito no se acerquen por aquí Así que, para, para ¡Fuchi! 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 Está bien, está loca Uy, era feo Ay, 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 Dios mío Ay, no Ay, y con esto no había contado yo que estos babosos Si aquí pueden venir a buscarme Ay, Dios santo, de mí va a estar todo aquí Ay, hasta los chichos que acaban de parir la chucha Ay, no, yo voy a echar alcohol aquí, hija Por no separar a los babosos Porque es ella que no es peligrosa, yo guardo Bueno, Josefina En primer lugar, me gustaría saber si trajiste el deber animal Ay, claro, Chali Aquí lo tengo, papá ¡Ah! ¡Qué higiene a pescado esto! No, Josefina Aquí anda algo mal ya Permitime No, definitivamente lo mismo que le pasó al Coqui y al Chepito Ay, no, hija, vos estás jodida El mismo virus Mira, y lo mismo Y como te lo repito, eso es peligrosísimo Se come todo Todo, todo, todo se come Ay, señor, Cristo santo, la... Mira, ¿qué? Si se va zurrando usted Ay, no, Chepo, ay, mira, Chepo, pero potencio Ay, no, qué horror, mira lo que me acabo de enterar ¿Qué? También la Josefina está infestada del mismo virus Ay, mira, Chepo Esto es una pandemia, definitivamente Es el fin del mundo Mira, ya parió la mula, Chepo ¿Cómo que ya parió la mula, niña Tenchi? Si todavía le faltan dos meses No se va a yunca, niña Tenchi No se hace mal No me está refiriendo a mí Me está refiriendo que es ella Que la Josefina también está infestada del virus Mira, Chepo Hay que hacer algo definitivamente Hay que hablar a sanidad Hay que tomar precauciones Pero cálmese, niña Tenchi, no se apresure Cálmese, hombre Pues calmate vos si querés, monita, hijo Pero yo voy a ver qué hago Porque esto definitivamente está fuera de control Ay, guarde Uy, uy, ¿y a esta qué le pasa, vos? Yo no sé, vos, esta señora está loca Dicen que el Coqui, la Josefina y Chepito Tienen el virus del cuche, dice El cuche máximo Ay, si es bien peligroso No, pero no le hagas caso a esta vieja, vos Si esta vieja no sabe lo que habla de esta vieja Está loca, no fregues Ay, qué barbaridad Tenchis Tencha, hija ¿Qué le vas? Uy, hija, ¿y qué es eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás pintando o qué? Ya, Josefina, por favor No te me acerques No te me acerques Ay, no, hija ¿Pero qué te pasa, mamayita? Como que si no fuéramos vecinas, vos Mira, a mí qué me importa, hija Más te vale que te retires Porque si no me vas a ver obligada Que llame al ejército, Josefina Ay, mírate, chisija ¿Y a cuál ejército vas a llamar, hija? Si aquí no hay ejército Ay, francamente, vos estás loca, mamayita Pues más te vale que te vaya Retirate, por favor De mi residencia De mis límites de propiedad, por favor Porque yo lo que estoy haciendo es Proteger a mi cróleo O sea, a mí sí importa Así que no pones Vas a poner un pie aquí, por favor Andate Me dejaste desgraciada Francamente, no te entiendo Estás loca, loca Eso que estás No hay nadie Ay, gracias al señor No, a Chalillo le voy a preguntar Porque este baboso es el que estaba dando las clases Él debe saber Eso del tipo de virus que es Y me va de ayudar Ay, Dios santo Si de aquí parada pasa alguien Y me agarran Y me pasan la babosada Es que es la babosada esta no Voy a respirar Voy a mantener la respiración Unos mis diez minutos Hasta que llego el de Chalillo Mira, Chalillo Realmente vos, Chepe y yo Casi no entendemos nada de esto Porque no vos sabés Somos algo tonto Pero mira Nosotros estamos dispuestos Me agarran todo por el todo Para aprender Eso sí me gusta Mira, par de animales Porque aunque no entiendan nada Tratan de superarse Hombre Eso es lo importante Es más Quiero saber si me trajeron El deber que les dejé Por supuesto Don Chalillo Aquí están Mira, mire Qué bonito nos quedó Eso sí, don Chalillo Mire, para ahorrarnos la cora del ciber Lo sacamos Porque los dos ocupamos La misma máquina Así es que lo sacamos La misma máquina Nosotros dos, vea Los ahorramos una corita Pues en el ciber Ay, no Cristo Rey y mártir Hijo Están jodidos Lo mismo que los demás El mismo virus Ay, no decididamente Estamos jodidos Hijo En el mesón Esto sí que se está poniendo graves Este virus Ha infectado todo Todo Mira, y lo peor Que este virus Es inmensamente destructivo Estoy pensando Que tenemos que hacer algo Para bloquearlo Inmediatamente De alguna manera Le Styles Unачar Uno 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 Mira Chefe, estoy pensando ¿Y por qué no vamos donde la tencha? A ver si la convencemos para que vengas a la clase O mira, tal vez viene el anacleto cuando regrese Fíjate que me parece justo Porque qué tal si un día a estos niños le dicen Mamá, ayúdame a hacer los deberes Si ella no sabe nada Ay no, hijo Si es a babosas animales más cerca Aquí una mula, hombre Bueno, eso sí, vea que al verlo Ya que ustedes dos están haciendo el intento de querer aprender Tal vez se anima la babosa y viene, hombre Bueno, ¿y por qué no nos acompaña? pues don Chalillo, usted tiene palabras de convencimiento vamos donde la tenche hombre pues si usted tiene palabras no friegue, vos comete la semilla pues si, apúrese pues don Chalillo Hortensia Hortensia animal hombre que te has hecho uy y que te pasa vos por Dios por favor les pido que se retiren esta es un área restringida y en cuarentena y no es permitida su presencia aquí como que que me pasa ustedes están infectados de un virus mortal así que por favor retírense o si no voy a tener que llamar a la guardia se ve que acuérdense que en guerra bacteriológica se permite todo mamita tranquilizarte si nosotros solo venimos a enseñarte yo y que le pasa a Neatenchi que son ese tipo de piruetas que está haciendo hoy que escándalo gran bulla hasta ya se oye no deja huelgar a un agusto de mayo ustedes también están infectados así que retírense lo voy a despellejar también voy a tener que llamar a Sanidad para que lo vengan a desinfectar con el humo para matar zancudos y cuál es el escándalo aquí pues uy y a esta que le pasa vaya mamayita al fin ya te vas a ir del mesón como que me voy a ir del mesón la que se va a tener que ir vos también porque andas infestada animal así que más te vale que te retiras o te puedes pellejar también el pescuezo ¡sooo! basta señores esta está loca hombre lo que tenemos que hacer aquí es esto primero llamemos al psiquiátrico vos cepito coqui agárrenla que esta hay que desarmarla apúrense no suéltame suéltame que no ve que ay que es esto ay suéltame animal uy ay 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 que bárbaro y porque no me doy porque hicieron esto que no ve que ahora voy a estar infestada yo y sé ya que mis hijos se van a quedar sin madre ay francamente tencha hija yo no sé que es lo que te pasa y de que estás hablando pues como que de que estoy hablando del virus que andan portando ustedes y sé ya que ahora también chalillo ha de ser portador porque vas a estar en contacto con todos ellos chalillo ay hija pero y de que estás hablando de cual virus mamita pues de cual del que les dijo el chalillo ahora que les estaba dando clases ahí en el comedor si yo lo oí de con mis propias orejas pero y cual virus animal pero y cual virus animal es el único virus que ha habido aquí es el único que he detectado yo del deber que me dejaron les dejé a estos que fueron a las máquinas del cibercafé entonces yo lo he detectado y ese ha sido el único o sea que el virus del que estabas hablando animal era un virus cigarnético de eso que le da a las computadoras pues si animal hay de cual otro si ese puede empezar las clases de computación no que baste de ahí porque no hablan bien y yo que tuve que ir a gastar el gran dinero para conseguir todas estas babosadas animal eh bueno un chef a propósito los 100 dólares pero es que tenía Josefina después hombre ay para mí no me vengasco después te jantes con los sábados hombre si no le voy a decir al chalillo que la computadora no valía este 300 dólares como le había dicho sino que solamente valían 100 como semejante ratero vea que me nací déjame una bepista animal como no si 300 valía ni a Josefina bueno yo no sé las cosas que de ahí son 100 dolarucos millos porque ya estaba cerrado el negocio el viejo como haces apurate ah mí no miente con bajos a la puta más ok ah 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 i ah ¡Gracias!